Ayer habíamos hablado de que Ron Wyatt se había interesado en un reportaje de un posible descubrimiento arqueológico muy importante, el cual decía que en 1959 un piloto de un avión turco había tomado fotografías aéreas de un objeto en forma de barco sobre los montes de Ararat para el Instituto Goedic en Turquía. El doctor Brandenburger de la Universidad Estatal de Ohio en los Estados Unidos, tras estudiar estas fotografías, dijo No tengo ninguna duda de que este objeto es un barco. En toda mi carrera nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea. Cabe destacar que este era un experto en fotogrametría y había descubierto las bases de misiles de Cuba para el gobierno de Kennedy. Luego de esta conclusión del doctor Brandenburger, un equipo norteamericano realizó una expedición de un día y medio al sitio. Hicieron un agujero con dinamita al lado de la estructura. Entre otras cosas se reveló madera petrificada. ¿Creéis que ellos dijeron, sí, esto es un barco? Desde luego que no. Su conclusión fue, nada de interés arqueológico. Según explicaron, si aquel objeto fuera el arco de Noé, tendría aproximadamente 4.400 en la antigüedad y la madera tendría que ser petrificada y sólo se encontraron algunas piezas en ese estado. Por lo tanto, debido a que no tenía anillos de crecimiento, decidieron que no podría ser madera. Cuando cortáis los árboles, los anillos de crecimiento denotan cada uno un año. El árbol va marcando los anillos de crecimiento. Cuando cortamos un tronco, podemos contar los años que tenía el árbol. Pero es una prueba rotunda, ¿por qué no tenía anillos? Para responder a esta pregunta, tenemos que decir que las condiciones del mundo antes del diluvio bíblico fueron muy diferentes a las de ahora. Ténesis capítulo 2 versículos 5 y 6 nos dice, Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, ¿por qué, Jehová, Dios, aún no he hecho llover sobre la tierra? Ni había hombre para que la labrase, sino que subí a la tierra a un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No vea lluvia, y los anillos de crecimiento son ocasionados por las lluvias. Por lo tanto, en un ambiente como lo era el mundo antes del diluvio, los árboles no tendrían anillos de crecimiento, por lo que se concluye que si el material encontrado tuviera anillos de crecimiento, no sería el arca de Noé. Así que Ron Wyatt, después de leer este artículo y de entender que posiblemente era el arca de Noé, decidió investigar por su cuenta. Así que mañana veremos cómo comienza su investigación.